Bueno, ya hemos terminado aquí la cuarta prueba del nacional en Karatayud, ahora acabamos de terminar la segunda manga, la que he quedado en tercera posición también, tercera la general y nos ponemos en el campeonato segundas con más puntos de diferencia, así que muy contenta y ahora un parón hasta octubre, la última prueba del campeonato. Gracias.